Quiero un sombrero, levanto una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Pica mi caballo que está en la puerta ya en el camino real, quisiera linda paloma subir a tu paloma, junto contigo a volar, aunque a mi me parte un rayo, bóntame en el caballo que está en la puerta ya en el camino real. Pica mi caballo que está en la puerta ya en el camino real. Pica mi caballo que está en la puerta ya en el camino real. Música Pica mi caballo que está en la puerta ya en el camino real. Música 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 Música